Este será el primer juicio en Bolivia en el que los dueños de un peso de nombre Pantúque serán enjuiciados. La Fiscalía ya presentó la acusación formal contra los dueños del candezaza, Sharpe y Chino, que mordió a un niño de 11 años en la zona Gran Poder en la Ciudad de La Paz. Los delitos que pesan contra los dueños cursan por lesiones graves y gravísimas, ocasionadas por animales y amenazas. Por el cual, a través de este tipo de delitos, desde que se promulgó esta ley con relación a los animales, se ha podido establecer y evidenciar que es el único caso por el cual estas dos personas se van a someter a juicio. Y el Ministerio Público ha visto por conveniente acusar por el delito de lesiones graves, gravísimas por animal, donde la pena máxima es de cuatro años. Este caso fue conocido en agosto de 2017, cuando un menor de 11 años fue de compras a una tienda, momento en el cual fue atacado por el perro, quien le causó varias heridas. Lo que estamos esperando nosotros ahora es de que se nos notifique con la acusación fiscal para que en el plazo, en este caso de los cinco días, podamos presentar también nuestra acusación particular y posteriormente, y en la misma, solicitar la pena máxima para los dos ahora acusados. Actualmente, la propietaria del perro se encuentra encarcelada, mientras que su pareja se encuentra con medidas sustitutivas.